Todos los caminos largos, todas las historias largas, para que le entretengan el oído, porque ella ni siquiera de ahí es virgen porque por ahí le metieron el cuento. Señores, doctor, doctor, aquí en la República Dominicana, ¿cuándo se crea el movimiento Viking? Mira, se estima aproximadamente desde el 93. Desde el 93, ya estos juguetitos, así todos, no son nada complicados, nada pesaditos, súper baraticos, usted lo puede tener en sus casitas de lujo o le puede dar uso como el doctor, que de vez en cuando se van a diferentes puntos del país, pero como vieron al inicio del programa, esto tiene una organización, esto no es a lo loco. Doctor, hábleme de eso. Mira, estoy viendo la televisión, están poniendo ahí en doble pantalla, eso es la ruta Ron Brugal. ¿Qué? Que me pagues Ron Brugal por poner eso ahí. Sí, es cierto, realmente esa ruta es una ruta que se hace cada X años, ellos la patrocinan, lo que se hace es ir a San Pedro de Macorí, de San Pedro ellos nos brindan un desayuno, de ahí los de la capital, volvemos otra vez a la capital. Su comidita, porque mira, tú has trabajado ahí, ok. Y después de ahí, de Santo Domingo, vamos a Santiago, en Santiago, nos dan un almuerzo y de ahí nos llevan a Puerto, vamos a Puerto Plata. Hay una actividad, hay una ruta reciente que se va a hacer ahora en enero. Sí, pero esa es la de Bohemio Atlantis Ride, también muy famosa. Entonces, a ver, yo he visto, he tenido la oportunidad no de participar en una de estas rutas, sino de verla cuando vengo del interior y veo la organización con la cual ustedes se manejan en el tránsito, las señas que se hacen. A ver, explíqueme un poquito de eso, que hacen el pie así, que no sé qué cosa y veo mucha organización, eso me gustó. Mira, realmente los movimientos contra más cilindrada tiene el motor, mía, más organización uno tiene que tener. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en pista uno se maneja, cuando uno hace doble V, uno lo que está indicando es que vamos en Z. ¿Por qué en Z? Porque yo tengo que tener la capacidad de la distancia de dos motores, por si hay cualquier inconveniente, yo tener por dónde frenar. ¿Y por qué esas mismas medidas de seguridad no las tomamos lo que andamos en coche, que también está escrito, pero no lo hacemos? Y sin embargo, estas personas que andan así en estas motos tan costosas, sí, están cuidándose ellos y cuidando a los demás. Lo que pasa a mí es que normalmente el que tiene un motor de esta índole es un apasionado, tanto del motor como en cierto modo de la velocidad, aunque nosotros no corremos. No, no, si van a una velocidad súper moderada, lo he visto. Señores, como también moderado vamos a estar nosotros, porque nos vamos a unas recomendaciones para yo respirar un chin, arreglarme la melena, quebrar el boroté y continuar con esta conversación que está buenísima para que usted, si es amante, apasionado, a las motocicletas baráticas como estas, entonces sepa un poquito más. El doctor Adolfo Sesto es miembro de la Sociedad Americana y Dominicana, así como también de la Federación Latinoamericana de Cirujanos Plásticos. Si quieres ponerte o quitarte donde te sobra, pues simplemente el doctor Adolfo Sesto va a tratarte con las mejores atenciones. Estamos ubicados en la clínica Corazones Unidos con equipos y personal de apoyo de excelencia, donde el nivel de los médicos especialistas van a brindarte esa seguridad que tú te mereces. Recuerda que nos puedes conseguir a través del correo plastías arroba hotmail punto com, completamente gratis. Si deseas estar flaca, seca, única como yo, ay mi amor, ProMás Vital Plus 11, una combinación única a base de antioxidantes, hierbas naturales, minerales, enzimas, óleos, elementos y aminoácidos. Joana Cepeda se encarga de hacértela llegar a tu casa o llámate al 809-565-5224 y al celular personal de Joana Cepeda 809-307-3047 para hacerte llegar la fórmula que te va a poner seca, seca como una anguila. ProMás Vital Plus 11. Y un color. Ay, 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 Dios mío, Nueva York está que se quema. Y no es por el invierno porque hace un frío grandísimo, sino por los especiales que tiene la greñúa en Manhattan, en Brooklyn y en New Jersey. 20% de descuento en todo lo que es Faja Salomé y en todos los productos que tenemos aquí en La Belleza es Mía. Así que aprovecha, llama a esos teléfonos que están en pantalla o dirígete al 554 West de la 181 Street en el Uptown en Manhattan o también al 124 de Graham Avenue en Brooklyn, New York, la greñúa. Haciendo descuento para que tú luzcas fenomenal en este principio de año 2013. Y Harumi Beauty Center no se puede quedar atrás. Aquí en la República Dominicana estamos para ponerte esa piel divina, hermosa y espectacular para que puedas lucir como yo, like moi, mía cepeda. Por la compra de cualquiera de nuestros productos, tú puedes adquirir un regalito extra. Para que sepan, señores, si tú vas a Harumi Beauty Center ahora mismo y te haces un procedimiento o compras cualquier cosa, hay un regalito sorpresa esperando por ti. Y además, un bono de 500 pesos de descuento para tu próxima visita. Aprovecha estos especiales que tenemos en la Avenida Bolívar 255, Torre El Oráculo, local 102 en Santo Domingo. Y recuerden que las uñas, las uñas es parte importante del cuerpo, porque definitivamente si tú te cuidas tus uñas, puedes tener unas manos divinas, espectacular. Y puedes exhibirla como les sigo yo. Y para eso está KB Pretty Nurse, que va a tener un sorteo de una faja con todas las personas que vayan a hacerse sus uñas. Así que aprovechen, saquen su cita, marcando al 809-535-3029, porque estamos esperando por ti para que te puedas ganar la faja que tú quieras, la que tú necesites. Estamos en la José Contreras, número 64, zona universitaria en Santo Domingo. Y la persona que quiere ganar dinero con faja Salomé es facilito. Usted llama al 347-313-6569 y dice, quiero ganar dinero. Entonces le van a explicar cómo. Vive fuera del país, no importa, porque también ahí puede ganar. Si vives en Estados Unidos, en dólares, y si vives en Europa, en euros. Ahora, si vives aquí, mi amor, en peso. No hay que... Podemos cambiar, mi amor, las cosas aquí. Así que llámate a esos teléfonos y ponte a ganar dinerito con faja Salomé. Señores, Lady Gaga me buscó a mí para que yo le enseñara esos pasitos. Lo que pasa es que yo le dije, mira, te lo voy a mandar por video, porque no voy a poder ir hasta allá, porque estoy muy ocupada. Así que, Lady, mi amor, besito, gracias por llevarte de mis consejos, porque por eso te salió bien el video. Ahora voy a continuar, señores, con las preguntas, con las preguntas que tenemos. Ay, gracias, mi amor, por eso es que usted me ama tanto, porque yo hago todo... Porque lo mueve muy bien, lo mueve muy bien. Te lo he demostrado, mi amor, te lo he demostrado. No vamos a decir dónde, pero sí. Usted ahí con su iPad, no hay... ¿Ustedes han oído todo? Porque a ustedes, a los hombres, hay que sacarle el jugo. Hay que explotarlo. Sí, a sacarme el pelo, mami. Hay que explotarlo. Y entonces, usted me hace el iPad y yo hago las preguntas. ¿Desde cuándo están los bikers aquí en la República Dominicana? Eh, Divo, es de... Eh, Divo, ponle el micrófono en la boca al Divo. Divo, cuéntalo, que para eso estamos las mujeres, para mimar. Para mimar al Divo, dinos, mi amor, cuéntanos. Aproximadamente desde el 96, ya el mundo va a que comenzó a ocurrir aquí en... Desde el 96, ya están aquí organizados como grupo. ¿Cuántos clubes de motocicletas hay en el país? ¿El, el novio de mi tía? No, 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 la tía, ¿dónde está la tía? Dale el micrófono a la tía, pónsele a la tía en la boca. Habemos como 24 o 25 grupos. Ok, uy, pero hay muchos, doctor. Hay muchos. Sí, realmente se ha ido creando... Acuérdate que estamos muy cerca de Estados Unidos. Súper cerca. Aunque en Europa somos moteros de toda la vida. Sí, lo sé, me consta. Pero allá no somos tan organizados como club en Estados Unidos. Ok, requisitos para las personas que desean pertenecer a uno de estos clubes. A ver, ¿quién lo dice? ¿El divo? ¿La tía lo quería decir? Tía. Que tengan dinero. ¡Ay! La tía materialista como la tía, mi amor. Ese es uno porque todo sale carito. Realmente, realmente lo primero es, por ejemplo, en el futuro. Tiene que llevarte a alguien que te conozca. Ah, referido, referido. Mero referido. Luego, tenerte una motocicleta de 650, 6 en adelante. De 650, 6 en adelante la moto. Continuamos. Perfecto. Luego, pasa un sistema de depuración por todas las autoridades para evitar filtraciones. Ustedes saben. ¿Cómo? Es seguro, es seguro. Entonces, después de ahí viene ya el proceso de depresión, que es un año. No traemos aquí a Aguilita, no. O sea, tenemos ciertas insignias en el club. Ajá, ajá. Sí, no quisimos identificar. Sí, no, es mejor, es mejor. Incluso, la mayoría del club hace eso. Van ganando su supuesto hasta que ya son miembro full, como decían. Ok, a ver, una preguntita fuera de esto, porque es que veo que esos tanques son tan grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho combustible. Perdón, perdón. ¿Los tanques tan grandes? Sí, porque tienen que ser grandes para los viajes. Acuérdense que son motores cruces. Ah, sí, sí, de crucero. Esos son como los aviones, que hay que meterle mucho combustible para que aguante. Doctor, estatus profesionales hoy en día de los bikers. Tú respóndeme, el que está con la tía. Bueno. Tía, pégate más. Tenemos desde abogados, ingenieros, arquitectos, doctores y demás. A ver, lo que pasa es, yo hago esta pregunta porque muchas veces vemos a estos chicos en sus motos, en las calles, y dicen, ahí van estos escandalosos, delincuentes, rateros. Y no, señores, es todo lo contrario. Son personas con mucha preparación académica, como ya dice, ¿cómo que le dicen a él? Chuchu. Ah, oye, yo le puse a decir que chuchu. ¿Cómo es, tía? Chuchu. Póntelo en la boca, tía, para que te vean. Chuchu. ¿Y quién es chuchu? Chuchu. De lo que es el control y el límite de velocidad. No andan como locos por ahí. Y quizás por eso uno dice, ay, pero entonces yo estaba equivocada. Pues sí, estamos equivocados todos porque en este país las cosas son así. En Estados Unidos, Europa, también son profesionales los que se dedican a esto o no. Sí, yo entiendo que sí. Hoy en día sí, incluso el que no a lo mejor pueda tener un título universitario es empresario. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta porque es que Marianita me comentó que en Colombia la cosa es diferente. A ver, Marianita, la mayoría de los moteros allá. ¿Por qué te has repetido? No, no está bien. No, y es muy escaso, es muy escaso, más que todo lo usan en la feria de flores en agosto. Ah, ya me cambiaste la historia, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí porque eso no fue lo que dijiste ayer. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Normas viales que tienen los bikers. Mira, tenemos muchas. Sí, me gustaría incrementar algo. Por ejemplo, en los clubes importantes, como el nuestro, nosotros damos incluso cursos, yo soy el que me encargo de eso, dar cursos de primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con departamento médico, damos todo lo que es señalización, cómo manejar, las señales de tránsito. Cuando nosotros lanzamos un pie a la derecha, el capitán, ya todo el mundo sabe que es que hay un hoyo o un peligro a la derecha. Cuando marcamos, por ejemplo, el puño cerrado, estamos solicitando parar el grupo. Cuando marcamos con un solo dedo, quiere decir que nos alineamos porque no se puede ir en zeta. Bien. Y diversidad de señas. Señores, vamos a copiarles los bikers y así vamos a tener un país mucho más espectacular y organizado, porque yo he visto eso que él dice en las caseteras y definitivamente, ¿qué es, tía? Una pregunta, doctor. Sí, dime, tía. Cuando Franklin Almeida regaló la 100 de Edison, ¿ustedes entrenaron a los que las montaban? No, porque si lo hubiesen entrenado, esas motos estuvieran vivas. Y no quedan ni una de esas. No quedan, porque ¿cómo usted le entrega una Harley Davidson a un tarado, a una gente que no tiene el conocimiento de lo que...